¡Hola, caracolas! ¿Qué tal estáis? Yo estoy aquí que estaba deseando jugar al Overwatch, pero hoy no vengo sola, hoy vengo con Pedro Gemu. ¡Un fuerte abrazo para Pedro! ¡Qué calzado! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Calzado, pero bien. Bueno, no te preocupes. Ahora nos desahogamos con un poco de Overwatch y se nos queda todo. Hay que pegar tiros y matar gente. Sí, yo voy a jugar con Tracer. ¿Y tú? Pues depende de cómo sea la partida. Si es defender unos y si se va a atacar otros. O sea que no... Ahora lo veré. Improvisaré sobre la marcha, sí. Vale, pues a darle caña. ¡Dios, que me han cogido a Tracer! ¿Ahora qué hago yo? Y encima... Ah, bueno, venga, la has cogido tú. Me iba a quejar también de que me han cogido a Diva. Digo, lo mato, ¿eh? Lo mato. Bueno, venga, pues cojo a Soldado76. ¡No, tío! Va a morir. Va a morir quien me ha cogido Tracer, ¿eh? Mala persona. No sé. ¡Qué crueldad! Yo te ilusionaba que quería coja Tracer. ¡Piu, piu, piu, piu! Yo llevo a Diva en modo niña rata. ¡Ah! ¡Wow, míralo! ¡Toma, que he matado a uno a la primera! ¡Uhú! Esto promete. Bueno, eso espero. Me acabo de cargar un Hanzo solo con Diva en modo niña, sin el NECA. ¡Ja, ja, ja! ¡Toma, toma! ¡Ay, Ergenji! Ergenji da fuerte, ¿eh? Vaya, que se queda fuerte. Y aparte, si lo sabes mover... Sí, sí. Yo es que a Genji no sé manejarlo, por ahí me parece muy rápido. ¡Wow, aquí me pasa eso con Tracer. Me parece una burrada de rápida. Sí, sí, a mí con Tracer no me parecía tan rápida. Me ha matado. Vale, me he cargado a Lucio también. Sí. Voy para adentro. Llevamos supo. Sería lo suyo. ¡Wow! Widowmaker me ha volado el cuerpo. Y está por la derecha. ¡Eh, hija de perra, hija de perra, que te veo! Vale, me ha matado. Venga, yo ya corro un poquito, ya hace un poquito de ejercicio. Que esto... Mejor, no, mejor me quedo aquí. Llevo eliminaciones de oro. Y yo solo dos. O sea que... ¡Ay, la vídeo mueve! Movie Maker esta. Uy, yo la digo Movie Maker, ¿sabes? Como el programa de vídeo. Ah, no, no me ha matado. Bueno, me ha dado el otro que lo maté yo antes. Voy a entrar por aquí. Vale, a tu casa, Macri. Dios, hace mil que no juego, ¿eh? No pasa nada, yo ya te digo. Llevo... Llevo una semana sin jugar. No es mucho, pero bueno. No, tío, que llevo a la multi. A ver. Maldita... Cuidado, Maker. Dios, es que odio a los francotiradores, gente, lo juro. No, bueno, este ha sido Meikri. ¿Es Macri? Sí, oye, no puedo cambiar de héroe. Joder, todavía tienen a Tracer. Bueno, esperad. En la siguiente. En mierda, me han matado. Bueno, llevo a ulti. Bueno. A ver si me da tiempo a... Aparte lleva tu skin. De hecho, me creía que eras tú porque llevaba tu skin. Ah, no. Oh. Pues ahora soy Orisa. Ay, ay. A tope con Orisa. A ver. Y, pues, toma el sonido. Subnormal. Oh, me acabo de hacer una doble. Muere. 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 No. Y, de hecho, esto... Es que no digamos support. Somos un poco especiales. Me voy a coger malucia. Ah, gracias. ¿Y te quieres coger a Diva? Ah, bueno, no te preocupes. Tengo aquí a Orisa. Que la he dejado libre. Oh, vale. Gracias. ¡Diva! Dios, que no me acordaba de dónde era el escudo. Yo lo he sacado. Toma, que me he cargado. Otro, venga, 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 venga. No, que estoy cargando. No, tío, que me están dando esto. Joder. Y yo me he podido... Al Benji. Joder, joder, joder. Tengo que tirarnos. Sí. ¿Por qué me quedas tú? Ah, vale, que hay unos tronquitos de madera muy monos. Y me he quedado ahí con el bodyblock. Hostia, hostia, hostia. Para atrás, para atrás, para atrás. Ah, muere, muere, tío. Muere, que te queda una vida. Ay, muérete. Toma, muerto. Este de haber ha muerto el Magri. Toma, otro muerto. Punto nuestro. Y estoy yo sin mi... Equipo asesinado. Oh, buena, buena. Ah, está bien. ¿No lo hemos cargado entero? Claro. Mola, mola. Puff, pues menos mal que hemos cogido el punto. Porque es que yo no tengo mi bichito. O sea, que estoy sola. Sí, casi no hay meca. Sí, y me quedaba poca vida. Ahí viene el api, Polgo. Que te está curando suyo. Ah, vale. Thank you, menos mal. Ah, bien. Mi meca. Justo aquí curando todo como me puedo. Yo soy Lucia, no una ambulancia. Por los lados, ¿eh? Por los lados. No, tío. Me mata el farto. Por los lados, por los lados. Farto. Me quedaba un pedo de vida. A ver. Por los lados. Están todos atacando por los lados, ¿eh? Tened cuidado. Ya me ha matado, pero ¿por qué eso? Vale, Hanson me lo ha cargado. Sí, sí. Vale. Me cago en tu vida, Widowmaker. A mí Hanson me ha matado. Pero es que... Es que iba o perdemos el punto otra vez, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero es que estaban todos en el lado derecho. Es objetivo perdido. Da igual, se lo quitamos otra vez. Hombre. Te han dejado tiritando, ¿eh? Sí, sí. Ah, Hanson, te odio. A ver si puedo pillar a la Widowmaker, macho. Voy a coger a Oriza, que Oriza es más potente, ¿eh? Vale. Vale, vámonos con Oriza. ¡Que Oriza es más potente! Ay, lo que pasa es que esto no sé lo que he hecho. ¡No, tío! Joder, me cago en la puta. Me encanta el ruidito de la metralladora, te lo juro. ¿De quién? De la metralladora. Ah, vale, de la Oriza. Sí. Tenés que ir arriba, arriba. Toma, muerto. La Widowmaker, normal. Bueno, si te... Te voy a poner escudo. ¡Ay! ¡Coja a Hanson, niño! Por la... Toma... El punto nuestro. Ahí, ahí, ahí. ¡Toma! Bueno, 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 bueno. Venga, ahí he puesto esto. Pero es que no puedo abrir otro. No. No, ojalá. ¡Sí! ¡Mierda! Ha entrado con un tío el cabrito. Que si me quito... Muerto. Vale, llevamos también a Ana. Toma. ¡Uh, qué bien! ¡Qué alegría, que me he cargado dos a la vez! Pues si llevamos a Ana, me voy a poner a Junca. Junca está aquí. ¡Ah! Que me lo voy a poner, que me he quitado a Lucio. Sí. Pero que llevamos una Ana y me cojo al... al Luciete. Sí. O sea, a Junca. Tío, que a mí me han matado entre tres, ¿eh? Sí, la gente es muy hater. Sí, sí. Pero es que, claro, como no haya nada... ¡Ay, Dios! Bueno, me he cargado al Madrid. Sí. Me he cargado al Madrid. No pasa nada. No está mal, no está mal. ¡No, tío! Se ha sido una buena partida. Hemos jugado súper bien. Pero esto no es como jugamos, sino la suerte o el que pillemos bien, ¿o no? Claro, el equipo que tenga. ¡Uy! Claro. Sí, sí. Ya, el que ha sido la que nos ha matado a tres por la ulti. Sí, sí, ha sido por eso, ¿eh? Porque, vamos, llegamos a matar a nosotros tres veces más. ¡Bum! Ha sido este. Claro. Bien. ¡Ay, estoy aquí! ¡Ah! Me he bloqueado. Es que muy poca menos estoy aquí, ¿eh? Que no he podido jugar con Tracer. Me la han quitado. Pero bueno, ¿ha sido una buena partida que sí, Pedro? Sí. Si hubiera sido la prisa, hubiéramos ganado. Seguro. Verdad, no pasa nada. A la próxima será. Así cogemos experiencia. ¿Y cuándo me aparece? ¿Y cuándo me dejan cogerla? Porque vaya tela. Pues sí, porque, vamos, si tú quieres jugar con un campeón, justamente llega el tronquita. Y es que no, pues es. No puede ser, no puede ser. Bueno, caracolitos y caracolitas, espero que os haya gustado la partida. En la descripción del vídeo tenéis el canal de Pedro Uguemú. Y para aquellas personas que habéis suscrito, muchísimas gracias. Y aquellas que no, pues suscribiros, dale like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Kisus! ¡Adiós! ¡Chao, Pedro! ¡Chao!